El área de deportes del Ayuntamiento de Manzanares, por decisión de un amplio jurado integrado por representantes de clubes, de profesorado de educación física, de asociaciones juveniles y de aficionados, distinguió a los y las mejores deportistas del año 2009 en la gala que se celebró en la Casa de Cultura. El concejal de deportes, Fernando Criado, que entregó los galardones junto al primer teniente de alcalde, Antonio Cava, dijo que estos reconocimientos son fruto del sacrificio y de esfuerzo. Dijo que Manzanares merece conocer y premiar los méritos de esta pliada de deportistas y tuvo palabras de agradecimiento para quienes ha dado posible la existencia de clubes, directivos, patrocinadores y deportistas. No olvidó el apoyo que el Ayuntamiento brinda a los clubes y que permite que haya un fuerte tejido de deporte federal. Y recordó también cómo han evolucionado las instalaciones deportivas en Manzanares para que se practique deporte en las mejores condiciones posibles. Y echando la vista atrás recuerdo cómo cuando era un niño practicaba todo tipo de deportes, todo lo que salía, y recuerdo que teníamos un pabellón, un polideportivo, un poco cambiado a conforme a esta hora, y el José Camacho. A lo largo de los años hemos ido intentando, hemos intentado dotar de los medios necesarios para que el deporte, para que los deportistas pudieran practicar lo que quisieran de actividad física en las mejores condiciones posibles. Y de ahí el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento. Como mejor deportista masculino de la temporada fue elegido Pedro Fuentes Sánchez Migallón, por jugar en un equipo de máxima categoría en su modalidad. A sus 23 años milita en el Lávaro Toledo, de la División de Honor de Valormano. Se marchaba a la capital regional con 19 años y jugó en Primera Nacional y División de Norbe, ascendiendo a Liga Sobal, donde se codea con los mejores jugadores del mundo. Tras recoger el galardón, Fuentes tuvo recuerdos para su familia y emocionadas palabras para el técnico manzanareño Javi Márquez, que le llevó a Toledo tras pasar por todas las categorías de la Escuela de Valormano y del Valormano Manzanares. La verdad que mucha alegría al ver que tu pueblo te premia con este trofeo y es porque haces lo que más te gusta. Y bueno, pues la verdad que muy contento y para mí ha sido un gran regalo de Navidad. Sí, la verdad es que nunca se lo he dicho así, aparte del entrenador mío, también es mi amigo, y nunca se lo he dicho así a la cara y bueno, en este momento pues lo he visto muy adecuado para decírselo. ¿Y de quién más? Pues también de mi familia porque es la que más te aguanta cuando te sale algún mal partido y te vas cabreado y son ellos los que están ahí dándote la buena cara para que te animes y tal. Y bueno, también se dedico a ellos. En categoría masculina también compitieron por el premio de mejor deportista de la temporada el ciclista del equipo profesional Fotos Herbeto Pedro Merino, vigente campeón de España en sus 23, el tenista Carlos Romero, campeón de mundo en el 2008 del Night Junior Tour y los judokas Ignacio Rozas, séptimo de España en Jiu-Jitsu y Jesús Rodríguez Rabadán, actual campeón de España de Jiu-Jitsu en Kumite 55 kilos. La mejor deportista en categoría femenina fue María del Mar Fernández Luongo Carranza, subcampeona de España de duatlón y quinta de Europa. Además es campeona de Cataluña, comunidad en la que reside esta deportista que en anteriores jala fue reconocida por su labor como entrenadora de tenis. También está comenzando a obtener buenos resultados en la modalidad de triatlón. Sorprendida por el galardón lo dedicaba a su familia. La verdad es que mucha alegría porque, bueno, como sabéis, vengo del mundo del tenis y trabajo en el mundo del tenis y bueno, esto empezó como un ocio en las pocas horas que me quedan libres por el trabajo, pero bueno, me fui enganchando y la verdad es que conseguir éxitos en este deporte que está complicado y es muy difícil, este año la verdad ha sido el mejor de toda mi vida. Muy contenta. Bueno, sencillamente para ellos primeramente y luego, bueno, el club que tengo detrás, el Club Nacional Pratial Triatlón, que me apoya, tengo una subvención por parte de ellos y la verdad es que me ayuda muchísimo en practicar este deporte, que son tres deportes en uno y claro, está complicado económicamente y en tiempo de entreno también. En Féminas, las otras candidatas a mejores deportistas fueron la judoca Cristina García de Dios, bronce en el Campeonato de España de Jiu-Jitsu en Duokata, mixto cadete, campeona regional y séptima de España en judo, la base titular del IBER de Guadalajara de baloncesto, Juana Molina Pradas, elegida mejor jugadora por la Federación de Castilla-La Mancha y su hermana, la atleta Sonia Molina Prado, séptima de España y campeona regional de 200. Como novedad en esta edición de la gala del deporte, hubo un premio al mejor equipo local, por lo que el jurado seleccionó al Manzanael Fútbol Sala, por ser el club local que compite en categoría más alta y al balonmano Manzanael es señor femenino, que resultó elegido mejor equipo tras proclamarse campeón de liga en las dos últimas temporadas y ser el mejor conjunto femenino de balonmano de esta comunidad. La elección de mejor escuela deportiva se hizo entre las escuelas de fútbol Sala, baloncesto, balonmano, judo y fútbol. Los excelentes resultados deportivos alcanzados por el alumnado de la escuela de judo y su última gestión interna le valieron el galardón a la escuela que dirige Pedro Calleja con la colaboración técnica de los prestigiosos profesores José Canizares y Paqui Moreno. Otras distinciones que hizo el jurado que se entregaron en esta undécima gala del deporte fueron a la trayectoria deportiva. En este caso fueron reconocidos José Antonio Moreno, segundo entrenador del Lávaro Toledo Balonmano, Francisco Javier Fernández Pacheco por su entrega al Manzanael Fútbol Sala, Juan Nieto Guerrero, entrenador de tenis y preparador de futuras figuras como Carlos Bautista y la jugadora de baloncesto Maricarmen Torres. El área de deportes también entregaba menciones especiales al Club de Tenis 84 por sus 25 años, al Club Baloncesto Manzanael por su filosofía del club, Antonio Romero Aguirre por su colaboración y apoyo con el fútbol y otros deportes, a Pedro González por su dedicación al fútbol sala, a Alfonso López de los Mozos Huertas, Cantalizo por su incansable implicación en las distintas facetas del fútbol manzanareño, Antonio Criado Nieto Sandoval por su destacada labor como hábitro de fútbol en categoría nacional, a Javier Márquez por su dedicación al balonmano y a Ramón Peco por la labor que realizó como concejal de deportes. ¡Gracias!